Cuando nos equivocamos y alguien nos demuestra que no estamos equivocados, pedimos disculpas, porque no entendemos que seamos infalibles y nos podemos equivocar. Pero lo que hacemos, señor Cobo, lo hacemos poniendo los cinco sentidos e intentando no despreciar a nadie y mucho menos generar un problema. No le hemos generado antes y no le queremos generar ahora. Por eso, la moción de la transparencia que hemos aprobado hoy, pues también aclarará todas estas situaciones para que no haya ningún tipo de... ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que hemos llegado al... Ah, perdón, queda una pregunta de Ciudadanos, ¿eh? Es que esta no la tengo yo. Leo. Villanueva del Pardillo, 23 de septiembre del 2011. Atención del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. El Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía presenta al Pleno del Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para su contestación. Los siguientes, en este caso, son preguntas. Uno, solicitamos saber por qué a fecha actual el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo tiene pendiente de cobre un total de 7.515.645,80 euros. Es verdad que luego hemos recibido documentación que algunas ya podemos ir resolviendo, pero las dejamos sobre la mesa y seguramente el pleno siguiente será más concurrido aún. Es posible... Hay algunos datos que cuando nosotros metimos la moción luego pudimos acceder a la documentación del expediente. ¿Cómo era una dación para las comisiones informativas? Por eso, y a partir de ahí ya. ¿Es posible el cobro de las cantidades que nos adeudan? ¿Cuáles son las medidas a adoptar para el cobro de las mismas? ¿Cuáles son las cantidades imposibles de cobro? ¿Por fecha o por lo que sea? Dos, solicitamos que se nos informe sobre las obligaciones pendientes de pago que tiene este Ayuntamiento y que asciende a 9.012.309,91 euros y qué consecuencias tiene el déficit para el ejercicio en los próximos presupuestos. Tres, saber cuáles son las facturas de mayor cuantía pendientes de pago por tesorería a fecha 22 de mayo del 2011 y la previsión de la liquidación de las mismas. Cuatro, es posible, si es posible aplicar en nuestro municipio el Real Decreto Ley del 7 de julio de 2011 que viene a regular una línea de crédito para la cancelación de deudas de las entidades locales con empresas y autónomos. Concejal, portavoz doña Marta Marván y concejal secretario doña Marimar Cáceres-Gones. Gracias. Gracias, señora Marván. Señora Michavila. Buenas noches, gracias y aunque sea la última no se preocupe señor Cobo que a las 12 hemos terminado. Hoy tengo una hora para darle la explicación a la señora Marván y a esa hora la señora secretaria dirá que hemos terminado. No he entendido muy bien esa explicación que me ha dicho de que si luego nos han dado ya los documentos y tal. Se la vuelvo a decir. Es decir, nosotros metimos el ruego. El ruego es del día 22, 23. La pregunta, sí. Y luego fuimos a comisiones informativas y posteriormente pudimos acceder a la información. Posteriormente no. Anteriormente a la comisión informativa accedieron a la documentación. Exacto. Pero después de meterla y los ruegos. Es decir, es una diferencia que hemos dicho. Si de alguna manera usted va a contestar esa documentación ya está accesible. Le digo, le contesto ahora mismo, sí. Pero hay otras preguntas que me puede contestar. Simplemente era por... Bueno, yo le voy a aclarar porque lo primero que me pregunta es que a fecha actual la deuda que tiene el ayuntamiento. Y usted lo que está haciendo es referencia al importe de la liquidación del 2010, que es este documento al que usted ha tenido acceso. Lo cual quiere decir que si esta es la liquidación del 2010, es de la fecha 31 de diciembre del 2010, no a fecha actual. A fecha actual no hay información exacta de la deuda. Con lo cual primero le aclaro este punto que parece ser que tenemos algunas confusiones en cuanto a los números, los datos y los documentos. De ese importe le diré que los 3.100.661,06 euros correspondientes al ejercicio del 2010 que estaban pendientes de recaudar, del capítulo 1 a fecha de hoy, aproximadamente porque, insisto, se ha cambiado el programa de contabilidad y estamos actualizando todos los datos, le abro de cantidades siempre aproximadas, se han recaudado 262.161,03. De ICIO y tasas por licencias urbanísticas, algo más de 900.000 euros. De la indemnización por la inundación, 65.658,40 euros. Del capítulo 4 se han ingresado 820.503,37, quedando solo pendiente el cobro de una subvención de 74.376,56 euros. Del capítulo 7 se han ingresado 323.829,53 euros, quedando pendiente de cobro 131.190,40 del plan E de Zapatero y de la subvención de la ampliación del centro de salud. Es decir, y no le doy la cifra de las tasas y de los precios públicos recaudados porque tenían que estar haciendo la mano y la verdad ya me ha parecido que era seguir bloqueando el departamento de tesorería. Esto quiere decir que del año 2010 ya se ha recaudado a fecha de hoy algo más de 2.500.000 euros. Del ejercicio del 2009, de los 674.311,15 pendientes, se ha recaudado un importe total del capítulo 4 y 7 de 266.322,64 euros y el resto corresponde a los capítulos 1, 2 y 3 que están pasados directamente a ejecutiva. Sí que le diré que la ejecutiva está funcionando y si tiene en cuenta que en el año 2010 se recaudó 644.890,74 euros por ejecutiva en el año 2011 hasta junio se ha recaudado 534.964,84 euros. Lo cual quiere decir que estamos haciendo un gran esfuerzo por recaudar todos aquellos derechos pendientes de cobro. De los ejercicios anteriores al 2009 tenemos en estos momentos a fecha 31 de diciembre algo así como 2.480.000 euros pendientes de recaudar por vía ejecutiva y luego hay algunos expedientes que están en estos momentos o bien que son por temas urbanísticos pendientes de que se den las cláusulas que condicionan su pago o bien algunos expedientes que en algunos departamentos se están depurando. Por lo tanto no se le puede dar una cifra de aquellas cantidades que sean incobrables porque entendemos que vamos a intentar cobrarlas todas. Estamos trabajando porque esto sea así y las medidas que estamos adoptando creo que con los resultados es suficiente. Estamos trabajando por cobrar absolutamente todo a través de la recaudación ejecutiva que por los datos que le he dado creo que le demuestro que está funcionando y el resto de las cantidades que quedaran pendientes de cobrar se está trabajando en la misma línea. Después me solicita, se nos informe sobre las obligaciones pendientes de pago. Nos vuelve a pasar lo mismo, usted se remite al informe de la liquidación del ejercicio del 2010 y sí que me gustaría al menos aclararle un tema y es que usted ha hecho la suma del importe total y hay un concepto que son operaciones no presupuestarias que yo creo que debería usted saber que eso corresponde a fianzas, garantías, avales depositados en este ayuntamiento siempre para optar a los concursos o los contratos que se tienen firmados. Ese importe no es un importe que nosotros debamos sino que son avales o fianzas que se devuelven en el momento que finaliza el contrato o en el momento que se adjudica el contrato a una empresa y el resto se puede proceder a la devolución. Y también corresponde en una pequeña porción, una pequeña parte de diciembre de las retenciones del IRPF de la Seguridad Social. Con lo cual ese importe digamos que no es que esté pendiente de pago sino que son devoluciones. Del resto del importe que queda pendiente de pago a fecha del 26 de septiembre se han pagado 4.090.000 euros y pagado por no presupuestaria son aproximadamente unos 170.000 euros. La tercera me pregunta usted cuáles son las facturas, exactamente, le leo la pregunta, saber cuáles son las facturas de mayor cuantía pendientes de pago por tesorería a fecha 22 de mayo del 2011. Le diré que las facturas pendientes de pago por mayor importe son las de Urbacet que mensualmente son de 88.000 euros. Pues casualmente las tres facturas, bueno, le he sacado tres por no sacarle toda la relación. Le digo que las tres de mayor cuantía son tres de Urbacet correspondiente a cualquier mensualidad y cuyo importe pues no le voy a precisar con exactitud cuando se liquidará. Y luego me dice que si es posible aplicar en nuestro municipio el Real Decreto Ley de 7 de Julio del 2011. Entonces, si es posible, no tengo más que contestar. Muchas gracias, buenas noches y señor Cobo, hoy hemos terminado. Muchas gracias señora Michavila. Como se acaba el orden del día, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos por el tono en el que se ha llevado este debate, estos debates, este pleno y yo creo que eso engrandece día a día pues la tolerancia, la democracia y todo lo que supone defender los intereses de nuestros vecinos. A todos, de verdad, muchas gracias por vuestro tono que habéis tenido en este pleno. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y si no habéis más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias.